Acabar con la prepotencia y los malos tratos de los funcionarios públicos hacia el ciudadano será una de las principales tareas de este gobierno, afirmó el gobernador Guillermo Padres Elías al anunciar el arranque de cuatro programas bajo el concepto de un nuevo Sonora ciudadano. Es hacer un gobierno que practique una política moderna, que es a través del diálogo, que es a través de la atención ciudadana, que es a través de lograr los acuerdos, que es dejar los conflictos a un lado, que es ir por la reconciliación y que trabajemos todos juntos. Esta nueva estrategia de acercamiento con la ciudadanía contempla cuatro programas mismos que ya iniciaron en Hermosillo para extenderse en los próximos meses al resto de la entidad, anunció el jefe del Ejecutivo. Tenemos tu oficina de atención ciudadana, tenemos tus brigadas de atención ciudadana, tu gobernador en tu colonia que ya próximo va a iniciar y platicando con el gobierno. Son cuatro programas que se van a dar a conocer y todo encaminado para que el ciudadano se le atienda bien, se le reciba bien con una sonrisa, se le dé la asesoría o la información adecuada para que pueda realizar sus trámites, se les ayude con un buen trato. Y todo esto lo hacemos en el ánimo de que le quede muy claro a todos los funcionarios que en este gobierno tenemos que dejar atrás la prepotencia, tenemos que dejar atrás el maltrato, los malos genios. Aquí lo que tenemos que hacer es tratar bien al ciudadano. Queremos que sea distinto. Les he solicitado a todos los secretarios, les he ordenado a los titulares de cada dependencia de que salgan primer término de sus oficinas, que hagan eventos en las colonias y obviamente que estén conmigo en todas estas jornadas que vamos a hacer de atención ciudadana. Ahí van a estar, ahí van a estar atendiendo directamente. Dijo que gracias a una buena gestión ante el gobierno federal y a que se tiene fondos disponibles, se ha logrado apoyar a los municipios para sacar adelante una serie de compromisos, tal fue el caso la semana pasada, donde se aprobaron 60 millones para San Luis Río Colorado, 30 millones para Agua Prieta y 250 millones para Cananea. Nos estamos apoyando con facilitarle recursos. Todos los ayuntamientos que se han acercado para poder enfrentar su problema de falta de recursos se los hemos proporcionado. Hemos analizado con ellos sus prioridades y se los hemos proporcionado. Estamos también preparándonos para solicitarle al Congreso del Estado una línea de 100 millones de pesos para poder ayudarles para que terminen el año con sus aguinaldos. Eso se hace todos los años. Eso nos encontramos que es una práctica cotidiana. Todos los que nos hemos preparado para que existan los fondos en el gobierno del Estado para que ninguna persona que labora en el gobierno tenga algún problema en recibir sus aguinaldos. Lo van a recibir a tiempo. Este gobierno es responsable, eficiente y eficaz y cuidamos mucho, pero mucho, la administración de los recursos de los ciudadanos. Y claro que van destinados. No va a haber ningún faltante, no hay ningún riesgo.